Gracias, gracias muchachos. Miren, yo vine aquí al cuartero a poner una querella o a denunciar a un empleado de Bienes Nacionales. Se llama José Luis Mata. Ese señor se le traviaron unos documentos. Él ahora ha hecho acusaciones de que soy yo, que fui yo que le tomé los documentos. Yo estuve en la oficina ese día de Bienes Nacionales. Fui a averiguar algo sobre el director de Bienes Nacionales. Y actualmente, él dice que cuando yo salí me llevé los documentos. Pero no se quedó ahí. Yo pensé que no iba a pasar más de ahí. Fue a mi casa esta mañana, de una manera amenazante, acusándome de ladrón, acusándome de esto. Y yo dije, no, pues no te preocupes. Él sabe que yo sí sé muchas cosas de él. Muchas cosas de él. Porque yo estuve en Bienes Nacionales trabajando una vez como encargado de Departamento de la Investigación. ¿Cómo te puedo acudir algo? ¿Cómo te puedo acudir algo? Bueno, por un lado sí. Porque a veces son gente peligrosa, tú ves. A veces todo lo que brilla no es oro. Dicen que esa gente que andan así en la calle son peligrosos. Y a mí actualmente, hoy, hoy, me dieron una información de ese señor, que no lo voy a revelar aquí. ¿Y quién es ese señor, Roberto? Se llama José Luis Mata. Él es empleado de Bienes Nacionales. O sea, ¿cómo te puedo acudir a lo que te puedo acudir? En caso de que pueda suceder a Luz, a lo único que yo responsabilizo es a él. Entonces, quise venir aquí al cuartel, porque tienes que demostrarme a mí con hechos. ¿Por qué entiendes que te está señalando a ti por la atención de la cárcel? Yo, no fue, fue un documento. Fue un documento de él personal, que no son documentos de la institución. Yo estuve ese día en Bienes Nacionales. Fui a ver al muchacho que se encarga de la administración y ahí. Entonces, dice que tenía el documento. Él llegó a la oficina sin documento y ha hecho la denuncia como que fui yo que lo tomé. ¿Qué tipo de documento es? Es un nuevo documento, supuestamente personal. Yo no sé qué tipo de documento eran. ¿Tú me entiendes? Bueno, ¿el nombre suyo? Roberto, Roberto Hernández. Bobo Melo.